A ver, a ver Trailer Vale A ver ¡Suscríbete al canal! Y ese personaje Es que impersonalizable Un nuevo lugar Ok Pase de batalla Capítulo 3 Temporada 3 A ver qué tal está esto Ok, estas eran las recompensas del club El pase Pase desbloqueado Es que un nivel 1 Heavy O así debe de pronunciarse quizás ¿No? Ok Es que simple No creo que esté mal A ver, a ver Esta es la luvia Ok Pase de batalla Skin Heavy Esta sería la skin personalizable Me imagino A ver Muchos estilos Demasiados Demasiados estilos Ok Los picos Pack de música Ok Este sería otro estilo Un poco raro Creo yo No sé Un poco raro De ese estilo Soy tendencia Nuevo gesto Un gesto Un gesto bastante bueno La verdad A ver Otra skin Nueva Adira Ok A la delta Esto sería un gesto Incorporado Me imagino A ver Nuevo pico Lanza Electrodragón Otro estilo De esa skin Nuevo gesto Danza Lanza Gesto épico Nada mal Planeador Electrodragón Legendario Buah Que cosa más rara Estela Bueno Nueva skin Viajero De la tormenta Nada mal Ok Pantalla de carga Ok Picos Un poco raros No sé Estela Cuadrícula Centelleante Nada mal Esta es la delta A la delta Esta es tela Esta Bastante buena Nueva skin Malik Creo que se diría así ¿No? Ok No está mal Ok Planeador Ok Está bastante bueno Este planeador Creo Escudo Escudo Esto a su servicio Ok Camuflaje Este sería un estilo ¿No? Estilo Viajero de la tormenta Sería Ok Ok Como el ninja Ese O no sé Otro estilo De la skin Malik Ok Un color azul Bueno Ok Me gusta Camuflaje Ok Margaritas Margaritas No No se ve mal Estilo del pico Está Está bastante bueno Este pico Es este ¿No? Sí Está bastante bueno Este estilo Sí Esto nuevo Serie de ídolos Al ritmo Ok Nueva skin Sabina Ok Bueno Nuevo pico Una espada O una katana No sé Que sería Promesa de la viuda Está bastante bueno Rastreadora eólica Planeador Ok Bueno Estela Nuevo gesto Vale Bastante simple ¿No? Y Otro estilo Estilo de la skin Anterior En color rojo Bastante bueno La verdad Sí Bastante bueno Sí Skin Otro Estilo de la skin Del nivel 1 Morado Bueno No está mal No está mal No está mal Pack de música Ok Camuflaje Piedra pulida Este camuflaje No está mal Animado Bueno Está bastante bien Está bastante bien Ícono de estandarte Saga Star Wars Esto sería el del Dark Vader Sí Dark Vader ¿No? Ok Bueno Skin de nivel 100 No está mal No está mal Nuevo gesto Marcha Imperial Está bastante bueno Este gesto Ahora Muy bueno Muy 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 bueno Este gesto Solo es caminar Pero Bastante bueno Sí Mochila Camuflaje Estela Está No está mal Esta estela Emoticono Pantalla de carga El ascenso El ascenso del Zit A la delta Planeador Y el pico Que bueno Aún no se esperaba El sable Pero Ni modo Ni modo Emblema del imperio Ok Ok Los estilos adicionales Bueno Estilo Bueno No se Porque no sale De todo negro A ver Bueno Se habrá buggeado Quien sabe Ahora sí Ok Bueno Y estos serían Los super estilos Supongo Pero Todavía no los han revelado Páginas 5 4 3 2 1 A ver Que tal están Los super estilos Aunque Quien sabe Si sean De colores No Bueno Ok Está Bastante simple El pase Creo yo Las skins Las skins Están bastante simples No Esta skin Es la que Más llama la atención Personalizable Ahora a ver Que otros accesorios Por decirlo así Tiene Que otros estilos Mejor dicho Tiene Esta skin Para ver Si Es aún mejor Skin Secreta Pero ni tan secreta Porque ya la revelan Desde que sale La nueva temporada Indiana Jones Ok Bueno Skin secreta ¿No? Del pase Camuflaje Demasiado simple Ok Pico Mochila Interesante Ese detalle Y estandarte Y estos Aquí habrían Estilos De la skin Esta Bueno Vale Vale Ok No está mal El pase De batalla No está Nada Nada mal Bueno Bueno Son skins Muy simples Pero Bueno Ya cada quien Con sus gustos Termina el capítulo 3 temporada 3 hasta el 17 De septiembre Bueno Una temporada Que durará Muchísimo tiempo ¿No? Bueno Antes de todo Bueno Agradecería Que utilizaran Mi código Jackson 1039 A ver Que ya se ha quitado Después de los 14 días Agradezco Que si se compran Este pase De batalla Del capítulo 3 Temporada 3 O si se compran Algún Cosmético Objeto O baile En la tienda Del Fortnite Se lo compraran Utilizando mi código Jackson 1039 Se los agradecería Bastante Esta sería La tienda Bueno Más reciente Ok Bueno Vale Ahora A probar A ver Que tal Que tal Esta el Fortnite A jugar Mi primera Partida A ver